hola y muy buenas a todos soy el señor herpiente y bienvenidos una vez más a surabarion el título free to play que ahora además está en sting desarrollado por post of games y que se considera así espiritualmente un sucesor de la saga stalker qué malo eres eres todo malo el juego ha sufrido bastantes cambios desde visuales a nuevas nuevos niveles dentro de las facciones el sistema anomalías también ha cambiado y un montón de más como también no va a ser más por ejemplo aquí estáis viendo un nuevo sniper o el fusil este que también fue de últimas operaciones también un nuevo modo de juego que es dominio el modo free play hostia chaval hostia chaval te lo han pegado sí 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 adiós hola serpi empieza bien la partida empieza bien que se empieza bien bueno no obstante el que más no gusta en donde a mí es el modo de pila así que pues vamos a ir compartiendo mientras vamos hablando de los cambios no sino el juego en la verdad un chapo ahora que lo mejora bastante lo está mejorando poco a poco pero bien y la verdad que la última vez que entré él ya sólo por la cantidad de armas que le han metido ya ya está guay por cierto estamos yendo en modo pila no por nada pues sí ya y yo donde te crees que estoy en donde date la vuelta mira porque aquí hay una pila no puedo darme la vuelta o me matan porque vi que había una pila porque aquí había una pila ya pero es que yo voy a quitarle las pilas a ellos si las de lo que tienen dices otro menos mientras tú hablas yo voy matando a gente y quitando pilas ¿qué pilas estás quitando? a ver cuéntame aureo ¿qué pilas estás quitando? la primera puta pila de la partida de entregas es la mía sin duda vale estoy en su base estoy en su base vemos que no eres un jugador de objetivo si estoy en su base para quitarle las pilas y llevármelas las pilas que no llevan son normal pero si no llevan tiras tío van y me pillan por la espalda con la RPK LOL ¿soy yo que llevo ping? ¿o qué pasa? no 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 tienes mucho ping que se diga le estoy pegando de tiros a un pavo le he tirado una granada ¿le ha muerto? no igual es que él tiene ping ¿he muerto? yo no tengo ¿no? no eso no, 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 no una anomalía voy a poner el respirador y destruirla ah pues si, era yo pues ya te digo le he pegado a un tío en la boca primero luego le he tirado una granada a los pies y luego lo he amaseado con la F nada todo gran internet ¿me escuchas bien por eso? y es que antes de ti te he escuchado en la mierda bueno vamos por Pilar ¿cuál eres yo? en medio del mapa uno batido delante de mí hay otro vale, se lo han cargado vale, estoy aquí detrás de ti ¿cómo encuentras batería? jeje oh oh granada, 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 granada soy ninja ninja bueno, lo veo, están por la derecha por la izquierda, que diga ese piédate tuyo me han matao a puñetazo a puñetazo me ha matao un tío detrás mío la casa es el pique detrás tuya toma toma jojo se vengan las muertes encima puñetazo ya mi vida me ha tirado mucho de sí ay, fucking melez me ha pillado un rage and you love it no, no invento de pilas a ver, ¿dónde estás, None? toma por culo eh, tú a la derecha no, te espero voy por la izquierda a buscar pilas a jugar al objetivo sí, sí, sí voy contigo te estoy esperando voy a poner respirador y destruir el artefacto vamos hostia, pero, pero vaya isolación más fuerte que tenía ese puto artefacto me ha dejado 27 vidas con el equipo guard yo me acerco ahí me desplomo vaya, la ventana la ventana de casa de la colina en la casa de San Justo la de Madrid sí, la de la colina la que estás eh, sí sí, sí, sí no estoy ahí ya no, no se ha pirado vamos a buscar oh, no, un artefacto yo estoy 25 de vida pues te lo has comido en pleno, eh vale, está aquí en el rato en el coche justo en el coche delante no, se ha echado a la izquierda he tirado granada un tiro le he pegado dos tiros le he pegado y... me lo cargo justo no, me lo cargo no, te lo has cargado tú le he metido con el sniper el sniper me ha metido pero, ¿hay gente que tiene puños baseros o que me mata de una? no, el puño me mata de una siempre ¿ah, sí? y sobre todo si me metes en la boca a ver, vamos a buscar pilas anda, vamos por la izquierda vale vale que me giro y me ha teborrico tú, 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 aquí, aquí, no, vale estoy dosis pues sí no te asomes, no te asomes Sí, ya está. ¡Vamos a tu izquierda! ¡Dos! 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 Me acabo de matar. ¡Ah, nos va a matar! Nos ha tirado una granada el hijo de puta en esa zumba. Bueno, está poniendo interesante esto. Sí, sí, sí. Sobre todo porque solo hay dos pilas y llevamos casi diez minutos de partido, ¿no? Se lleva la pila. Las dos, de hecho. Sí, lo sé. Recuperadas. Buenas. Eh, coja la otra. Ahí no hay cobertura, güey. Corre como si tu puta vida era ni ese de ahí. ¿Dónde está la otra? Pues ahí. Ahí tiene el otro. Aquí la va, vale, vale. Chon, 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 chon. Vale, os cubro, eh. Go. Para aquí hay una pila. ¿Ah, sí? ¿Dónde? De la ventanita. En la ventanita. En la casa esta. Hay uno... O sea, entra. A ver. Hostia, radiación, chaval. Pepe. Te la tiro por aquí, ¿vale? Estoy por otro lado, no me. Joderoso. Vale, hay un camperazo en una casa como un templo. Me estoy desagrando. No, me he desagrado. No, me he desagrado. Estoy llevando una pila, madre. Es que por la izquierda el problema es que estás muy bien día, tío. Otra pila. Voy. He intentado pegar un puñetazo el de mi equipo. Puede ser. Ya tengo una pila de su equipo, eh. Ahora sí que podemos ir a hacerles... Toda la trama. Eh... Eh, nos rusian por la derecha. Por la derecha dos, tíos. Vale, bueno. Madre, chaval. Con un sniper de la hostia, el SV-92. Me he quitado yo. Eh... No, aquí... Me he cargado uno. Me he cargado uno. Buena. Puedo meter la granada, subnormal. Están haciendo... Están haciéndonos el spawn, eh. Sí, sí, sí. Están haciendo todos respawns. Mientras no lleguen a las pilas, ¡Vamos! Rápido, derecha. Un muerto, por desagre. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Tengo munición penetrante. Y otro izquierda, eh. No, están muertos, creo. ¿Los dos? Aquí hay dos cadáveres. Bueno, sí. Los dos. Entran por aquí todo el rato. Así que si vivimos por aquí... Mmm... Vale, voy yo más abierto, a la izquierda. Vale, yo voy a la derecha. Que... ¡Hay un tío delante! ¡Mierda, se me ha tabulado! ¡Se me ha tabulado, se me ha tabulado, tío! Tío, se me ha tabulado. Se me ha tabulado justo, tío, sí. Pues normal. ¿Lo has cazao? Bueno, todo. Te he vengado. Pero me han disparado por detrás. Estoy... Me han disparado por detrás, eh. No sé de dónde, pero... Hay uno ahí, hay uno ahí. Está en la mierda, está en la mierda. Vale, voy a ir. Dos, 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 dos. Muérete, no los veo... Granada. Está justo a tu derecha, Aroni. Pegado a ti. Muerto. No os deis la mano porque no queréis, ¿no? No, no, pero es que estaba cubierto detrás de una casa. No le podía disparar. Estaba esperando a que saliera. Vale, viene otro, eh. Es que van a estar todo el rato viniendo estos pesos por aquí, o qué? Sí. Eso parece. No, está en la casa de madera esa del fondo. No, ese estoy yo. Ya, ya, ya. Está más atrás. Vale, ya lo veo. Me ha matado, vale. Una puta acá. Eh, hay uno ahí y otro más a la izquierda. Justo antes del rea chulo. Voy a poner el busco. Está mirando todo el rato por ahí, tío. Hacemos lo mismo. Unos del clan este, 2-12. Sí, tío. A veces sí que han de... Ahora se abren más para el centro, eh. Ahí hay un sniper. No sé desde dónde, tío. Creo que lo he visto. Es desde el centro, justo. Donde la casa de la colina, eh. Cerca de la casa de la colina. Vale. Hay una de estas de humo muy grande. ¡Ahhh! No, deje... Lo deje en la mierda. Si no tiene venda, se tiene que morir. ¿Vale? Va, vale, le estamos haciendo el abuso ya, eh Bien, bien, bien Muerto con la Colt Está reñida por esa habilidad Pero la gente está jugando más a putear al otro equipo Ah, tú, chaval, qué mal ¿Qué pasa, Nane? Que me han zumbado Bueno, ¿te gustó? No estoy acostumbrado a jugar con la mierda esta del Winchester Estoy acostumbrado a que le meto un tiro y soy buena La pena es que estoy sin granadas, tío, tenía que haber comprado más Vale, he visto Hay uno por el centro ¿Dónde el coche azul ese que pillamos ahí antes a dos pavos? No, sí, sí, no me acuerdo Había Vale, bueno, ahí otro pasa Me imagino Vale, derecha, serpidos, tíos Tres No los veo Puesto por donde la casita de antes Pero... Ah, sí, los veo Uno muerto Bueno El otro El otro está tocado Bueno, le mato Ah, tío, está, tío Que, tío, que le metí un bofetón con el melee y no lo maté, tío Fui en plan Leiro ya que es melee power Perdón Hay otro pavo más, tío Más Flipas en la casa otra vez Mierda He fallado A ver Mira qué paliza le estamos pegando, chaval Ya está La gente no sabe lo que son las pilas Hay otro más en la casa esa de antes, ¿eh? Tienes el de la 1, 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 el de la 1 Oh, por el medio, por el medio Nada, chaval ¿Dónde? En medio, justo Va para las pilas Puesto para las pilas No, en las pilas no hay nadie No, no, no Se quedó en medio campeando Me dejó un poco hecho mierda Vale, has escuchado eso, ¿no? Sí Eso, ¿no? Claro, ahí está, ahí está Buena, buena, buena Me ha pegado en toda la boca, ¿sabes? Otro más Hay uno ahí en la mierda En la mierdísima Madre, chaval Se tiene que morir de esa cara por cojones No, se lo han creado Los dejo siempre hecho en la mierda Pero nunca los mato, tío Me hay que ir a por pilas, ¿eh? Ajá Voy a buscar por aquí Joder, putos artefactos Tientas una casa ahí en plan Buf, artefacto en tu cara Y sin todas, además Además, ¿qué tal de salen las pilas? Las putas casas Esa es la gracia, tío Que tengas que doyarte ahí Y buscártela Bueno, hay mapas que te dicen dónde están Desangrará Desangrará No, hay un sniper por la izquierda A ver Sí, pero esos son los mapas de recarga No son los de... Esto es como búsqueda Lo otro es como que hay dos puntos de recarga Y puede aparecer una pila Cada que es tiempo en esta zona No sé si es que hubo ping o qué Pero hay tiros que no dan Hemos ganado ¡Va! Vaya paliza Sí, ha sido un poco intensa A ver Y ahora, si os fijáis Antes daba un ítem aleatorio Y ahora pues puede tocarme Un ítem guay O alguna chorrada Depende de qué partidas Nos pueden tocar cosas mejores O peores Mira, me ha tocado el casco Bueno Me ha tocado un armadero guay Y si quiero puedo abrir más Aunque Me cuesta algo de oro Que como que no compensa Teniendo en cuenta lo de aquí Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Si despídense Bien temas Hacer masivamente el like Suscribiros para más Y nos vemos cada día Adiós Adiós Me voy a mencionar una cosa Y si os fijáis Arriba a la izquierda Ha mejorado la polla El ping Míralo ahí 44 5 Chao Y recuerda Si quieres tus juegos más baratos Y además apoyar el canal Compra en G2A A través de la descripción